Autoridades ambientales de Santiago de Cali iniciarán campañas hacia los caleños y caleñas que la próxima Semana Santa estarían realizando su caminata habitual hacia el Cerro de las Tres Cruces y Cristo Rey, resaltando que los ciudadanos demuestren su nivel de cultura y tengan en cuenta la vida ambiental de este lugar. La idea de hoy es invitar a todas aquellas personas que usualmente hacen el peregrinaje a los cerros tutelares de Cali a que tengamos muchas precauciones en esta Semana Santa. Los cerros tutelares en ese momento tienen unas coberturas de pajonales y algunas coberturas arbóreas de árboles pequeños en donde existe vida, en donde existen aves, en donde existen pequeños mamíferos. Con un mes de anticipación realizan este aviso que estará llegando a toda la comunidad para que la campaña tenga un éxito total y los senderos ambientales de la zona no se vean afectados durante la Semana Mayor. Bueno, tenemos varias campañas por la página web, tenemos algunos videos, también estamos sacando comunicados de prensa y aprovechando medios tan importantes como el tuyo. Eso lo estamos haciendo por todos los medios que posee la Alcaldía y apoyándonos muchísimo en ustedes para que nos ayuden tanto en las redes de ustedes como en sus noticieros y en sus programas a difundir esta información. De esta manera, CNS Noticias también hace la invitación a los habitantes locales a que durante la Semana Santa tengan las precauciones anunciadas por esta entidad ambiental. Gracias por ver el video.